Mi nombre es Exxon Elvis Arauz Saavedra, estoy por la arquidiócesis de Cochabamba. Mira, en realidad es muy importante todo lo que han impartado, pero siempre en la parroquia se tiene que tomar una opción. Y creo que a veces nos estamos olvidando, creo que no hicieron mención, pero hubo algo de la pastoral familiar. Y creo que esta pastoral familiar incluye y engloba todas las pastorales que uno hace, tanto en la catequesis de primera comunión, como la confirmación, hasta de bautizo. Creo que sería importante incluir, en una parroquia sí hay pastoral familiar, donde se incluye a las familias, se visita a los padres, a la madre, y también se empieza desde el matrimonio. Yo creo que esta pastoral sería muy saludable para todas las parroquias, y ayudaría a crecer mucho más y a conocer también a las familias que tienes en las parroquias. Uno que me gustó, que te lo experimenté cuando comenzaba esta vida consagrada, fue la pastoral de los enfermos. Es un poquito difícil a veces plantearte cómo hablar con una persona que a veces va a morir, y tú estás bien. Esto me tocó a mí, porque lo viví con una chica de 15 años, cuando visitaba en el hospital y ella tenía cáncer. Esto a mí realmente me ayudó a fortalecer mi vocación, y mirar cómo esta chica que sabía que iba a morir, pues aceptaba a Dios en su corazón. Y para mí fue un testimonio, en vez de yo ayudar, ella me ayudó. Estaban bien agradecer a las personas que se han favorecido, a las personas laicas que han venido, han dado su tiempo para que nos expliquen un poquito del trabajo que ellos hacen, esta disponibilidad sobre todo de ellos. Creo que los talleres se deberían no solamente dar aquí, sino también en las parroquias. Yo aconsejaría también a las parroquias, visitar a cada parroquia si están haciendo este trabajo pastoral. Y sería eso, aconsejar que visiten a las parroquias para que también haya este consenso. No solamente aquí, sino a las parroquias. Habrá con los párrocos, que eso es importante también acá.